Número 2048, ¿de dónde eres? Yo soy Margarita, una vaca de Castilla y León, de León Cabidal. Sí, yo de Ohio, ¿no? En Tierra de Sabor solo aceptamos leche de calidad de auténticas vacas de Castilla y León. Recuerda, Tierra de Sabor certifica el origen del 100% de su leche. ¡Castilla y León, Tierra de Sabor!